Wilfredo Pérez, ¿qué haces? ¿Cómo andás, Raúl? ¿Cómo estás viviendo esto? Y no, mirá, con preocupación, en cierto modo, por la situación económica que hoy al fondo de nuestro querido pueblo, nuestro país, la Argentina, la entrega a la soberanía, la entrega a la economía, volvernos nuevamente al Fondo Monetario Internacional, pensamos que no iba a volver a suceder nunca más. En definitiva, esto tiene que ver con un gobierno que ha perdido rumbo, ha perdido camino, que le hace falta realmente un GPS para poder ubicarse en el contexto mundial y realmente con lo que tiene que ver con los derechos del pueblo argentino, los derechos que pierden los jubilados, los derechos que pierden los trabajadores, los docentes, la lucha gremial y demás. Creo que la verdad que estamos muy preocupados por la situación que hoy vive nuestro país, la Argentina, el pueblo nuestro. Saúl, intercambiamos mensajes de WhatsApp y uno de los mensajes, yo te planteé qué pasa con la CGT, qué pasa con el que no se convocó un paro nacional, qué mensaje le das o le mandás al triunvirato, a los gordos de la CGT. Ah, me parece que ellos tienen que estar a la altura de las circunstancias, acompañar los reclamos de todos los sectores, los compañeros trabajadores del país, tratar de una vez por todas definirse, o están al lado del pueblo trabajador, al lado de los gremios que realmente hoy llevan una lucha constante en defensa de los puestos de trabajo, constante en defensa de los derechos de los trabajadores, o si tienen un paso al costado, si no están a la altura de las circunstancias, que asuman a aquellos compañeros que realmente sí se han puesto la lucha en el hombro, ¿no? Y representan dignamente a los compañeros trabajadores. Un millón doscientas mil personas en el más menos, fue la convocatoria del 25 de mayo, del viernes, ¿qué reflexión hacés? Ah, una excelente convocatoria donde el pueblo, el kirchnerismo como dicen los medios hegemónicos, que tanto daño le hacen a la verdad, a la verdad de las noticias, un pueblo que ganó las calles, que se expresó, que no quieren más esas tarifas que no pueden afrontar, que no quieren más al FMI, que no quieren más la entrega de la soberanía, la entrega de la patria, la entrega de la economía de nuestro pueblo. Lamentablemente hoy el Ministerio de Economía ha asumido el FMI y esto ya sabemos cómo termina, ¿no? Con más desempleo, más ajuste, más hambre, más miseria para todo el pueblo argentino y la verdad que es preocupante y es terrible que algo que pensamos que nunca más íbamos a volver para atrás tantos años, hoy nuevamente esté flameando sobre nuestro territorio, los intereses, la bandera de los intereses extranjeros, en el FMI. La última, Saúl. Ustedes como excombatientes, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo están ustedes con este gobierno a esta altura, hay que decirlo? ¿Si payo 100%? No, totalmente, si payo, entrega la patria, entrega la soberanía, la falta realmente de un reconocimiento hacia los soldados que pelearon en Malvinas, digamos la defensa de todo el patrimonio que le corresponde a todos los argentinos, que es las Islas Malvinas, el mar circundante, nuestras riquezas marítimas y terrestres que hay en Malvinas, el petróleo. Digo, muy preocupados, con mucho dolor porque realmente vemos cómo se siguen entregando las riquezas del pueblo argentino, que a Malvinas le corresponde a todos los argentinos, Malvinas no tiene una ideología política, una bandera política, Malvinas es patria y si hablamos de patria, hoy se están entregando la soberanía de nuestro territorio y se entrega nuestra riqueza que le corresponde a todo el pueblo argentino, ¿no? Lamentablemente deja mucho que desear la política internacional con respecto a Malvinas, donde se firman convenios bilaterales de explotación de recursos naturales que le corresponde a todos los argentinos, que no sabemos realmente cuáles son los alcances de esos convenios bilaterales, si son favorables o no. La verdad que en ese tema hemos vuelto a los 90, donde el tema de la soberanía se pone bajo un paraguas y se prioriza el comercio bilateral, sin saber cuáles son los beneficios, ¿no? Compañero, gracias. No, gracias a vos. Gracias, Saúl. Suerte. Gracias, gracias. Bueno, Clarito, Saúl Wilfredo Pérez, excombatientes de Malvinas, aquí.